Muy buenas a todos amigos, aquí estamos con la última batalla por fin De hecho se llama fin, es la última batalla Vamos a ello, porque será complicadita, pero da igual Lo difícil que pueda ser, nosotros venceremos, como siempre Como los espartanos romanos Estamos en el senado gente, el senado son 150 por lo que veo No lo tiene nadie No lo tiene nadie Sale por la derecha uno y por la izquierda otro Entiendo que, si en vez de coger esta bandera del centro Que no se pueden sacar tropas, esta es la única que no Si vamos directos aquí No, espérate, espérate Nosotros somos los rojos normalmente Aquí hay morado, amarillo y verde Hemos salido aquí Pero, pero bueno, pero bueno Ah, vale, 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 que tengo que aguantar tiempo, ¿no? Aquí entre los míos Ah, eso se dice antes, tú Toma Ay, que me mato yo solo Venga, vamos, vamos No, no pienso morir Hermano, no pienso morir No, no me mates Toma Conmigo, conmigo Corre, corre, que vienen por ahí Vale, tenemos 200 Tengo todo No puedo sacar legionarios Ah, requiere lancero Vale, vale No me asustes, tú Vamos a ver En primer lugar Protegerme este sitio Y en segundo lugar Conmigo, conmigo No, la de venirse conmigo Vale, pues voy a sacar lo que me resta de soldaditos Y nos vamos a por alguna bandera Vale, entonces el caso es que hemos salido aquí en medio Y a partir de aquí Corre, ¿no? Venga, perfecto Dame uno más Venga, ya Con esto nos vale, venga Estoy a un toque, eh Pero bueno A ver, entiendo que aquí hay una bandera Vale, esta no la tiene nadie Pues venga, vale Tenemos el mejor sitio Lo he dejado muy defendido El resto de sitios Entiendo que Tendrán pocas defensas Y son muy conquistables Y solo, recordamos Solo aquí No se pueden sacar Vale Pues el truco va a estar en Aguantar nuestro sitio Porque nuestro sitio son 150 Aguantarlo como sea Esto va a ser un pequeño plus Vale, tienen por tres de oro O sea que los asedios van a ser continuos Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Qué hacéis? No vamos No, no, no podemos enfrentarnos ahora a nadie O la dejamos, o la dejamos No, no Cogerla, cogerla Tranquilos Relajaos, relajaos Relájense, weis Los morados están ahí conquistando eso Yo me voy a conquistar esta de aquí Que no la tiene nadie Las puertas que ya están cerradas Con lo cual eso nos va a dar un poquito de tiempo A la hora de hacer cualquier cosa Éramos Cuatro colores, ¿verdad? Rojos y dos de ellos Irán tres Uno, dos y tres Pues uno ya ha desaparecido Las cosas de la vida Morados, amarillos, rojos Me están atacando Necesito coger esta bandera No, es que no puedo sacar nada No puedo sacar nada Aguanta, que aguante la puerta Por Dios, que aguante la puerta Hasta que entremos Bueno, tenemos cuatro legionarios Ahí dentro a tope Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Solo morados Con un poco de suerte Vale, justo Entran ellos cuando entro yo también Vienen los amarillos Lo importante es meternos dentro Que no cojan la bandera Ponernos aquí en medio Y atacar Y sacamos tropas de nivel uno Es lo que hay Importante ir matando Y no fallando, vale Vale Defender Esto va a ser clave Buenas ahí Buenarda Vale Bien, 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 bien Venga Conmigo, conmigo, conmigo Bajamos la bandera Estoy por cogerme aquí Velocidad de bandera Fijaos lo que os digo Los morados Estaban en la bandera de la izquierda Me intentarán Atacar ahora Voy a hacer que las puertas Del castillo Se reparen Me dará Tiempo fresco Eso Me va a dar Tiempo fresco Eso Es verdad Que sacar unidades potentes Es bueno Nosotros nos metemos dentro ¡Eh! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Qué buena lanzada tú! Cálmese, cálmese ¿Puedo sacar más defensa? No, no Vale Quedaos aquí Dejar que yo me asome Para yo ir Efectivamente Ahí Y yo desde aquí Yo sigo sacando Sigo sacando ¡Tateket, hombre! Toma Vale, necesito sacar buenas tropas ahora, ¿eh? Vale, ahora tengo Menos defensas Pero más tropas Vale Es que si supiera Que van a aguantar Ah, vale Van a por la del fondo Vale, vale, vale Si vais a por la del fondo Me vale A ver Todas son 60, ¿no? Sí El morado solo tiene una, ¿eh? Que se ande con el volo Con el volando del morado Y el amarillo tiene un montón Hay que tener cuidado con eso 228 Más unidades Vale El amarillo Va a atacarnos Además es que va directo el perro El amarillo va a atacarnos Y acabo de hacer un gasto No, no Conmigo, conmigo, conmigo Vale Bien Es importante que fallen Venga No falles Ay, 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 ay Esa es la buena Esa es la buena Mientras que yo les estoy dando No atacan mucho Perfecto Y voy recuperando oro Los morados No vienen, ¿no? Un poquito más arriba Esa es Lo importante es Eso Bajarles Un mínimo Nosotros nos venimos por aquí 246 Creo que eso pueden Tranquilamente Resolverlo sin problemas Yo aquí voy a sacar ya El estandarte Con esto No puedo, ¿no? 250 Me he venido arriba Y vamos a quitarle banderas al amarillo En esta ocasión Quiero que el morado No sea eliminado No quiero eliminar a la gente Quiero que haya más Que haya más Significa que se van a enfrentar entre ellos Y eso es beneficioso para mí Sigamos por aquí Vaya, hombre Qué suerte tenemos, macho Rápido Que os pillen los amarillos Mira, van a coger la morada A la que pasan corriendo Tú, es increíble Pero nos la quedamos nosotros Vale ¿Ves? Ya tienen 3, 4 cada uno Nosotros ahora trincamos Nos damos una vuelta por aquí Le quitamos una al morado El morado se enfrenta al amarillo Estamos cogiendo esta Y vamos a arrinconar los amarillos A esta zona de aquí Y los morados también están aquí arrinconados Eso significa que se van a enfrentar mucho entre ellos De hecho, los morados tienen que estar por aquí Morados Que os reventamos Vale No tienen Se van Porque se piensan Que esto lo pueden coger Nosotros nos plantamos aquí Reventamos aquí a los morados Y los amarillos Tienen que respawnear por aquí Están cogiendo la de aquí Pero ahí no pueden sacar tropas Buenísima Y nosotros farmeamos juntos Buenísima Tenemos toda esta zona Vamos a la del medio Si nos enfrentamos a lo del medio Y ganamos Tenemos chance De destrozarles vivos No la han cogido Se van para allá La van a atacar Pero si nosotros lo venimos por aquí Podemos sacar defensas en cualquier momento Toma Ibas a hacer eso Toca el horneta Que aquí vamos a respawnear a la gente todo el rato Y ataca a los del fondo mientras Respawneamos Y atacamos a los morados Vamos Vamos La defensa es nuestra Otro punto más Ataco Toma Alas conmigo Conmigo Están atacando Vale Vamos a ver Ojo que nos atacan Pero bueno Pero que os habéis pensado Por favor A ver Apunten Fuego Apunten Fuego Ala Venís conmigo Eso no dura nada Tú Venís conmigo Toque corneta Al ataque A ver Si yo me cargo de este Uy La he dado el escudo Uy fallado Que lástima Toma Ahora sí Cuidado que no puedo morir Acabar con ese Eso es Venir conmigo Espero que aguanten Me estoy confiando mucho Pero bueno Le quito esto Y me voy a Para adentro Venga para adentro Aguantar Aguantar Venga Vale Toque de cornetita 967 Venga A tope con todo He hecho un gasto Espelulante Cuidado aquí Cuidado aquí Que empiezo a sacar defensa De nuevo Por favor Ataque Recuperamos Recuperamos la bandera Que no la han terminado de coger Toma Ese es mío Otro puntito más Vale Venga Ahora ponemos más defensas Vale Cuatro amarillos Uno morado ¿Dónde están los morados? A mi izquierda Van a venir por aquí Para atacar Es que mira que sois lerdos ¿Qué hacéis? Lo que queréis Que os revienten Mira que genio os ataco Me voy Paso vosotros Va Que sí que vienen más ¿Qué haces? Toma Estoy Estoy a un golpe de vida Venga conmigo Venga Toque de corneta Vente para acá Saco más ¿Han acabado con todos tú? Entren 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 Conmigo 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 No vais a ni uno Venga Vamos Otro puntito más Venga Conmigo ¿Otro que me venís a atacar? ¿En serio? ¿Qué hace? ¿Que hay uno por aquí? Venir 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 Se van Vale Pues nosotros A la para la derecha Y a tope Vale Ha llegado un punto En que Intento cogerle Banderas Y siempre los amarillos Se aprovechan De hecho Fijaros Llevamos 41 minutos Los amarillos O sea Yo salgo Cojo banderas Me las quitan Nos enfrentamos Pero yo siempre aguanto aquí Se están pegando fuera Y yo no puedo salir ¿En serio? Bueno pues El tema está Abra puerta Que me voy Claro Siempre me levantan Con el escudo Es una cosa increíble Esta Escucha Y me enchufan Ya que da gusto Por lo que veo A ver Dejar de hacer el mono Porque estoy aquí fuera Estoy pasando de mi Venga Ya se me están darte aquí De repente A ver ¿Dónde están los amarillos? Los amarillos me están Recuperando mucha vida O sea Mucha Puntuación Vamos a ver Entonces Voy a hacer una cosa Voy a acabar este ataque Y vamos a recuperar La puntuación Al amarillo Vamos a dejar Vale Sacamos tropas Hay mucha defensa aquí No me preocupa Y ahora Lo que voy a hacer es Irme a coger banderas Voy a Voy a evitar Escaramuzas A ver Por favor Es que no paran de atacarme Mira el amarillo Todo lo que tiene Hay que quitarle el amarillo Cosas como sea Vení para adentro Porque seguro que el amarillo Viene ahora aprovechando el tema El amarillo ahora tiene Un montón de banderas ¿Vale? Hay que ir a la izquierda Y quitarle la B Y a partir de ahí Hacer un recorrido Y quitarle Y limpiarle todas las banderas ¿Qué ocurre? Que el amarillo Es un poco cansino Porque tiene Bichos por todos lados Otro Otro Más al daño Vais a flipar Y el morado No para de atacarme Que es muy pesado El morado Hombre Y si fuerza al morado A sacarle de aquí Para que quite banderas Venga A ver si le saco de aquí Venga Trincamos esto tranquilamente Con la calma Hechos para entrar adentro Estarán ahí Con las puertas liadas Tres banderas Tengo yo Tres ellos Están quitando una por ahí ahora Los morados cansinos Ahí apretando la puerta Apretarlo la puerta Tranquilos Yo me voy a quitar esto de aquí Para que no tengáis tantas banderitas Confío en mi defensa Venga Trincamos esto Vamos a escuchar adentro Ahí Subimos la banderita Tenemos prisa Un segundito Con la calma Ganamos esto Increíble Última batalla Al final casi se nos complica Con los amarillos Pero al final Por puntuación Ojito Ojito Bueno pues esto ha sido todo ¿No? Tan cual Esto ha sido todo Así que espero que os haya gustado La serie Y nos vemos con más Adiós Chao Chao